Música Seguimos con más de noticias, Hector Sánchez Rojas nos sigue acompañando, odontólogo, profesor universitario, estamos hablando sobre cómo lograr ese diseño de sonrisa deseado, y lo deseamos en la parte anterior, no es equivalente a diseño de sonrisa solamente carilla, sino todo el procedimiento que nos ayude a tener una buena sonrisa, pero sobre todo saludable. Le preguntaba sobre la ortodoncia, la ortodoncia nos ha acompañado por muchísimos años, y ha tenido diferentes evoluciones también, indicada para diferentes tipos de pacientes, porque no toda ortodoncia tampoco sirve para todo el mundo. Tal cual, tal cual, mira, a veces cuando uno piensa tal cual, de diseño de sonrisa, muchas veces nos imaginamos unos dientes blancos, una ascarilla, o unas restauraciones que quizás hagan que el diente sea un poco más grande. Sin embargo, no todos los pacientes necesitan una ascarilla, no todos los pacientes necesitan inclusive un tratamiento ortodóntico. Hay procedimientos en donde el paciente con un ligero recorte de la gencilla, obviamente previa evaluación del especialista, un tratamiento ortodóntico que haga una buena posición de los dientes y quizás un aclaramiento dental que antiguamente se llamaba blanqueamiento, son herramientas suficientes para que el paciente tenga una sonrisa deseada. No necesariamente con una ascarilla va a tener un diseño correcto, ni tampoco, de repente podemos ver, muchas veces nos podemos encontrar con pacientes que tienen un cerebro en los dientes extremadamente grande. ¿Por qué? Porque no hubo un buen diagnóstico, y no hubo un buen asesoramiento en cuanto a la utilización de este tipo de procedimientos. Entonces, el paciente tiene que tomar en cuenta que, para un buen diseño de sonrisa, no necesariamente va a necesitar una ascarilla. Puede ser con ortodoncia, puede ser simplemente una gingivectomía, un aclaramiento dental, de repente un reacomodo de los bordes incisales, los bordecitos, de repente alargarlos un poquitico y sea suficiente para que el paciente esté a gusto con su sonrisa y también tenga una buena función, que no solamente tenemos que recordar que es la parte estética lo importante en esto, sino también que el paciente tenga una buena función. Claro, tenemos la ortodoncia tradicional y también tenemos actualmente la ortodoncia invisible. ¿Todo paciente es candidato también para la ortodoncia invisible o hay algunos que específicamente se tienen que ir por la tradicional? Depende. La ortodoncia, cuando hablamos de la ortodoncia invisible, hablamos de un procedimiento en donde es una ortodoncia sin brackets. El paciente no va a tener brackets, sino que tiene unos alineadores, unas plaquitas transparentes que van moviendo el diente poco a poco. ¿Qué ocurre? Tiene muchas ventajas. Estéticamente nadie se va a dar cuenta que tienes ortodoncia. En la higiene es buenísimo porque vas a conseguirte que la ortodoncia convencional cuando comes se quedan residuos de alimento entre los brackets. Acá no, acá te quitas el alineador, comes, te enjuagas, te cepillas y te vuelves a colocar el alineador. Entonces ese problema de higiene no lo vas a tener. Vas a tener la ventaja de que no vas a tener molestia, el bracket a veces rompe, hace ulceraciones, con esto no vas a tener ese problema. Pero tienes una desventaja. La desventaja es que tienes la opción de quitártelo. ¿Qué significa eso? O sea, el paciente se lo puede quitar y puede no utilizarlo por muchas horas. Por olvido. Se lo olvidó. Mientras que la ortodoncia fija lo tienes puesto y ya, o sea, tú estás en una fiesta, estás en la playa, estás en distintas reuniones y tienes la ortodoncia fija puesta. El alineador, a pesar de que tiene muchísimas ventajas, al no, al tener la opción de quitártelo, eso va a permitir que quizás necesita que el paciente tenga un compromiso mayor. Entonces, si el paciente tiene una buena salud bucal, está todo perfecto, y tiene el compromiso, no importa la edad, no importa la condición, ese paciente es candidato de colocarse a la ortodoncia invisible. Ahora, si el paciente no tiene una buena salud bucal, no se puede colocar, no la ortodoncia invisible, sino ningún tipo de ortodoncia. Y si el paciente sabe y reconoce, yo soy un paciente que soy olvidadizo, a mí se me olvida muchísimo esto, a mí se me han perdido los retenedores muchas veces, no es candidato de utilizar este tipo de ortodoncia. Tiene que irse a la tradicional. Tiene que irse a la tradicional. Por acá nos preguntan si es necesario poder retirar las cordales antes de un tratamiento de ortodoncia. Depende. Buenísima pregunta. Cuando un paciente, muchas, muchas veces, nos llega a consulta, pacientes pensando que siempre se tienen que eliminar los terceros molares, que comúnmente se dicen cordales. Si el cordal o el tercer molar se encuentra en una mala posición que pueda afectar la muela que está anterior, la muela que está antes, si es necesaria la extracción. Si el molar, el tercer molar, las cordales, no tiene suficiente espacio para erupcionar, es necesaria la remoción. Pero, si la cordal tiene suficiente espacio, se encuentra en una buena posición, no va a afectar en lo absoluto ningún tipo de tratamiento, ni protésico, ni ortodóntico. Por acá le mando un saludo al usuario de ERE, Jair Morón. Dice, doctor Héctor, saludos. Saludos, saludos, saludos. Nos hacen preguntas, incluso nos preguntan sobre el cepillado, algo que de repente nos llama la atención. Por acá nos preguntaban también, si podemos cepillarlo incluso antes de comer. Claro, en realidad el cepillado lo que se utiliza es para remover el biofil, esa pequeña capa de bacterias que se pega, o sea, dosa a los dientes. Cuando se utiliza el cepillado, uno se puede cepillar las veces que sean, ¿ok? Sin embargo, generalmente se usa, es luego de la alimentación, luego de comer, para remover ese biofil y remover residuos de alimentos que tengamos de manera interproximada, o pegados en ciertos lugares en donde tenemos la cavidad bucal. Si el paciente se cepilla antes de comer, tiene que saber y tiene que considerar que luego de comer, te tiene que volver a cepillar. Sí, esto no es que es una excepción uno del otro. No, no. Es importante tener esto en cuenta. Los cepillos, hay muchos cepillos que traen como unas cerditas más chiquiticas en la parte de atrás, que parecen unos cepillos linguales. ¿Esto nos ayuda realmente a remover estas bacterias de la lengua y, por ejemplo, de las mejillas, de los cachetes de la parte interna? Sí, efectivamente. Hay cepillos dentales que tienen cerdas suaves, que es el cepillo que debemos utilizar. Recordar que nosotros tenemos que buscar cepillos de cerdas suaves. Y en la parte posterior del cepillo, a veces encontramos algún tipo de barreras que se utilizan de goma para remover las bacterias que nos encontramos en las caras dorsales de la lengua y en las mejillas o carrillos, como tú bien dices. Nos ayuda muchísimo ese tipo de cepillos. Pero hay que hacerlo suave. Hay que hacerlo suave. Siempre, siempre, siempre hay que hacerlo suave. Siempre. Tenemos a Freddy que nos dice, pasar muchos años con los braques, ¿tienen algún tipo de efecto negativo? Sí, sí, efectivamente. Cuando un paciente tiene, generalmente el promedio, y eso es de tomar en consideración, generalmente el promedio del uso de la aparatología ortodóntica está alrededor de los dos años, dos años y medio. Eso va disminuyendo con los avances, la tecnología, los distintos tipos de tratamientos ortodónticos. Cuando tenemos ese tipo de ortodoncia invisible, sabemos que la ortodoncia es 30% más rápido. No es que mueve el diente más rápido, sino que es más efectivo por la parte de la digitalización de los dientes. Ahora, si un paciente tiene 4, 5 años, eso va a afectar tanto la parte de la raíz, la parte del hueso, como la parte de las encías, y muchas veces, inclusive, la parte del esmalte, es decir, caries dental. Entonces, no es recomendable el que nosotros tengamos mucho tiempo con ortodoncia porque puede afectar las raíces. Es decir, siempre es recomendable, si yo tengo más de dos años con ortodoncia, siempre es recomendable tomarse una radiografía panorámica, control, para verificar el estado de las raíces y el estado del hueso. ¿Qué recomendaciones le puede dar a las personas que nos están viendo y tienen pensado realizarse un diseño de sonrisa? ¿Qué aspectos básicos debe tomar en cuenta? Vamos a hacer como un resumen. Buenísimo. Mira, cuando un paciente quiere hacerse un diseño de sonrisa, lo principal es que sepa que se cepilla y no bota sangre, ¿ok? Al no escupir sangre, cuando se cepilla, va a saber que tiene las encías sanas. Cuando ve que tiene las encías rosadas, cuando ve que tiene una buena posición de sus dientes, que sus dientes están alineados si tiene un diente que se encuentre en una mala posición, que se encuentra rotado, sabe que previamente tiene que ir al ortodoncista. Si sabe que tiene las encías muy rojas, que tiene las encías con aumento de volumen inflamada, sabe que previamente tiene que ir al periodoncista. Si tiene caries dental, sabe que tiene que ir a la odontología general para eliminarse esa caries. Si todas esas condiciones se encuentran sanas, puede realizarse su diseño de sonrisa, ¿ok? Con el especialista. El especialista va a determinar si necesita una gingivectomía, el recorte de las encías, si necesita un aclaramiento dental y si necesita algún tipo de carilla, ya sea en resina o en cerámica. O, dado caso, a la ortodoncista. O ortodoncista. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, yo me encuentro a través de las redes sociales por arroba DR Héctor Sánchez y a través de los teléfonos 0212 959 9585. ¿Repetimos el número? 959 9585. Está en pantalla, igual las redes sociales, arroba DR Héctor Sánchez, que sí lo consiguen en las cuentas en estas plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Gracias. Héctor Sánchez Rojas nos estuvo acompañando, odontólogo, profesor universitario. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más, tanto por las redes, a través del Instagram Live, también por la pantalla de Globovisión. Recuerde, las redes, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. En salud-gb está el link de YouTube. Puede suscribirse, ver las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!